Después de varios años de estar pidiendo ayuda a las autoridades municipales en administraciones anteriores, este día una familia de escasos recursos del sector sur del municipio de Choloma, recibieron materiales para la construcción, cuales serán utilizados para mejoras en su vivienda. Ellos agradecen con mucha alegría el gesto tomado por el alcalde Gustavo Mejía. Claro que sí, porque imagínense que hemos visto el cambio, ¿verdad? Porque otros alcaldes, pues lo que han hecho, pues se han preocupado más por otros lugares, ¿verdad? Que la Inés Carranza-Barnica, pues la han tenido abandonada, por así decirlo. Pero tenemos la confianza, primeramente en Dios, ¿verdad? Porque él es el primero, de que Gustavo también se preocupe por la Inés Carranza, porque esta colonia Inés Carranza está un poco abandonada. Y le damos las gracias, ¿verdad? Por esta gran ayuda que estoy recibiendo de parte de él, porque en muchas ocasiones con el actual alcalde que hubo, pues metí muchas solicitudes y nunca fui escuchada. ¿Y aquí de inmediato tuvo respuesta por parte de los promotores? De inmediato, de inmediato. Y la verdad es que me siento feliz por contar con Gustavo Mejía. Y en otras ocasiones, cuando él estuvo de director en el Pagán Lozano, recibí muchas ayudas de parte de él también. Y ahorita estoy viendo que fue... ¿Teniendo esa confianza porque Gustavo sí cumple? Cumple, cumple. Y me ha ayudado y ha ayudado a muchas personas necesitadas también, ¿verdad? ¿Qué le dice a estos jóvenes que están llegando este día a dejar estos materiales? Bueno, dándole las gracias, ¿verdad? Por esta gran labor, ¿verdad? Que gran ayuda que me están haciendo. Gracias porque en realidad la necesito. Imagínense, yo en mi caso, yo metí como ocho solicitudes. Iba a irlas a sacar a ese internet, que cada solicitud le están sacando hasta 40 lempiras. Y ir allá, estar hasta las 8, 10 de la mañana, hasta sin comer. Y el hombre ni salía ni le daba la cara a uno. Entonces, uno hay que ser honesto. Si va a dar algo, pues hay que darlo, ¿me entiende? Y no dar casacas, como dicen. Entonces, si vamos a dar. Entonces, yo en mi caso, pues como le digo, aquí se puede ver con Gustavo que él ha cumplido. Y eso es lo que me llena de felicidad. Que contamos con un buen alcalde. Aquí no se le preguntó a usted de qué partido político era, ni de qué religión. ¿Se le cobró algo a usted? No, ni un lempira, nada, nada. Solamente, como le digo, todo me lo han regalado. Y me siento agradecida con Gustavo. Y le doy las gracias a él por ser el alcalde. De verdad, que está apoyando a la gente que necesita. Y aquí, como usted mencionó, pues no mira color, ni raza, ni nada, ¿verdad? Alex Rivera, promotor social de la alcaldía cholomeña, aduce de que ellos cumplen las instrucciones del alcalde de seguir ayudando a las familias que tanto lo necesitan. Correcto, de esa vez nos venimos hasta la Inés Carranza a cumplirle a una madre que necesita de nuestra ayuda, siempre por instrucciones del señor alcalde. Vale, venimos a entregar unos materiales, ya que ella llevaba mucho tiempo esperando esta ayuda. Y gracias a nuestro alcalde ya se le pudo cumplir lo más rápido posible. ¿Es bonito traerle estas ayudas a estas personas que tanto lo han esperado, como bien lo decía ella, que ella había solicitado esto infinidad de veces? No, claro, verla a ella, decir que ella había solicitado anteriormente y nadie le había querido ayudar. Entonces, nosotros siempre por instrucciones del alcalde, hacemos que esto llegue las ayudas lo más rápido posible. Va siempre él dando la ordenanza primero. Entonces, gracias a Dios ya le pudimos cumplir a la señora y esperamos seguir ayudándole a mucha gente más así. Sí, y es que eso es lo importante, cumplirle con una parte ya del material que ella había solicitado y esto pues a seguir esperando que los cholomeños sigan pagando sus tributos para seguir consiguiendo. Sí, correcto. El cholomeño siempre se aboca a pagar, entonces así como ellos pagan, nosotros tenemos que responderles inmediatamente, ¿verdad? Ya que esto así funciona.